bienvenidos a kobe 24 likes con este notición de último minuto como lo están viendo mister kobe brian dispuesto a volver a jugar con los ángeles lakers así mismo como lo escucha la mamba negra muchas veces un retiro no significa necesariamente un retiro definitivo aunque esto suena redundante o contradictorio basta con ver la carrera de michael jordan que se retiró en total tres veces de la nba ahora también cabe la posibilidad de que kobe brian regrese a la mejor liga del mundo el baloncesto de la nba palabras propias del mismo ex jugador desde que kobe anunció su retiro de las canchas se ha remunerado que su posible regreso ya sea vistiendo los colores de los lakers o defendiendo la camiseta de otro equipo ahora mismo brian ha confirmado en un reconocido podcast sobre los leyes que no se trata sólo de rumor sino que es algo que se ha planteado varias veces luego de que formalizará este año su adiós del básquetbol kobe brian tiene como sesión a michael jordan todos lo sabemos desde muy joven fue fanático de michael jordan queriendo emular en su carrera los logros alcanzados por la gran estrella de los chicago bull de esta forma quiere alcanzar su récord de ser campeonatos ganado faltándole uno solamente pero esto deberá amular a su ídolo una vez más regresando a la cancha a los 38 años que actualmente tiene tal como lo hizo michael jordan con los washington wizard claro que ha puesto una condición cual los leyes que deben clasificar en los play-offs cosa que esta temporada es muy probable que suceda ya que actualmente el equipo se encuentra a dos victorias del octavo lugar de la conferencia del oeste aunque con la complicada que está la competencia y la poca regularidad del equipo de los leyes que no sería sorpresa que no pase en caso de no jugar post temporada kobe anuncia que estaría dispuesto a esperar dos temporadas más hasta que el proyecto orden que dirige luke walton se establezca mientras tanto brian continúa de buena forma teniendo en cuenta que sigue entrenando con la esperanza intacta de volver a jugar al mejor baloncesto del mundo y llevar a los leyes que a conquistar un nuevo campeonato así igualando con la superestrella michael jordan así que ya ustedes saben la mamba negra quiere regresar espérenlo muy pronto le traemos más noticias el mejor baloncesto del mundo el de la nba